Hola amigos, les quería decir que ahora estamos en el vuelo, parte 4. Estamos en el vuelo de 1 hora con 11 minutos. Sí, estamos, y es 8 de la mañana, es Francia y está lloviendo. Y no, está oscuro, son 8 de la mañana, está oscuro todavía, ¿vieron público? Está oscuro. No, es oscuro, y son las 8 de la mañana, estamos en Madrid, este carro nos va a llevar para Francia. ¿Cuál carro? Quiere decir, este avión nos va a llevar para Francia, y ahí van a ver lo bonito que es. Ya.